Aparentemente un grupo de empresas o una empresa ha hecho una estafa al Banco Santander. Esto es lo que tenemos, digamos, en conocimiento en primera instancia. Hay una denuncia penal, así que tenemos que ser respetuosos de los procedimientos de la justicia. ¿Habría en principio cuatro empleados que forman parte del banco que habrían sido apartados de sus funciones cotidianas? Sí, bueno, hay cuatro compañeros que están suspendidos preventivamente con gozo de haberes, digamos, una cuestión lógica si se desprende que hay una causa judicial mediante. Es una cuestión, digamos, preventiva absolutamente y entendemos que como son los responsables de la sucursal, hasta que esto se aclare, el banco ha actuado de esa forma. Nosotros estamos a disposición de esos compañeros y entendemos que esto sí es una estafa de empresas de Bahía Blanca y del exterior, puede ser, hacia el Banco Santander, donde los empleados no tienen absolutamente nada que ver. Eso es importante recalcarlo porque como había muy poca información, Marta, una de las cosas que se hablaba era que habían sido separados en principio en el marco de la estafa, pero en realidad esto no significa, digo, que estén directamente involucrados con la maniobra. No, en absoluto. Nosotros no tenemos acceso a la causa todavía, pero desde ya de un principio estamos descartando absolutamente esta situación. Yo creo, por los montos que se manejan periodísticamente, esto es una cuestión de alguna empresa, fantasma o no, de Bahía Blanca y de afuera también. O sea, no pueden actuar para hacer semejante estafa alguien directamente desde Bahía Blanca. ¿Y se confirmaron montos? Porque en un momento se hablaba de 700 millones de pesos o aproximadamente... Es lo que dice la prensa. No está porque digamos que recién se hizo una denuncia, el Banco Santander hizo una denuncia en un juzgado federal en Buenos Aires y esto recién, digamos, se estaría abriendo la investigación. O sea que todo lo que podemos decir son conjeturas que no tienen fundamento hasta que en tanto y en cuanto no sepamos... Además, el banco está operativo, o sea que no hay ningún problema con la clientela ni mucho menos. Así que no podemos aventurar nada hasta que no tengamos acceso a la causa. En algún momento se habló también de girar divisas al exterior. ¿Esto se habló en algún momento con los empleados? No, no. En realidad, digamos, el comercio exterior, el giro de divisas, etcétera, son maniobras o operaciones habituales en los bancos, sobre todo en la banca extranjera, como es el Banco Santander, que eso son cuestiones habituales, obviamente dentro de un marco de legalidad. Imagino la congoja de alguna manera de los empleados, porque tal vez en el marco de esta situación se acercaron a ustedes a hablar, a saber cómo sigue todo esto. Sí, sí, digamos, esta es una situación que ha traído un poco de incertidumbre en los compañeros, en el resto de los compañeros bancarios. La bancaria está actuando en consecuencia, el cuerpo delegado del banco, la asociación bancaria está a disposición de los compañeros, en este caso, y le va a brindar todo el asesoramiento jurídico, legal, que corresponda.